La leyenda de Guardiola El programa Cracovia de TV3 emitió un destronillante sketch en el que el personaje del actual entrenador del Barcelona, Gerardo Tata Martino, realiza una parodia con su ya tradicional remera verde de una canción de moda, el Get Lucky de Daft Punk. Acompañado de sus asistentes Jorge Pautazo en la batería y de Sandro Russell en guitarra, con la participación de los dobles de Lionel Messi y del portero Pinto, señalan el tema que a pesar del buen arranque histórico en la liga, recibió algunas críticas acerca de que se perdió el estilo que caracterizó al Barcelona. Cracovia es un programa de sátira deportiva en catalán emitido todos los lunes desde hace cinco temporadas por la cadena autonómica TV3. El programa consta de una sucesión de sketch, donde se parodia personalidades del mundo del deporte y muy especialmente del fútbol. Pero ahora soy triunfador, con porte de ganador, de tendencias creador. Se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho. ¡Siguita!